¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero y muy bien. Esta vez yo les preparé unos vasitos de gelatina para Halloween, ideal para mesa de postres o para cualquier evento que ustedes tengan. Yo les paso a dejar el paso a paso y los ingredientes para que hagan estos vasitos de gelatina. Vamos a necesitar una gelatina de mango de agua, una de fresa, una de coco de leche, una cristalina, una de uva y una de limón de agua. También vamos a ocupar estos ojos de gomita, estos yo los conseguí los de bolsita en la 99 y los de cajita los conseguí en Walmart. Así que yo voy a empezar haciendo las gelatinas de agua. En 3 tazas de agua vamos a poner cada sobre de gelatina para que quede más firme la gelatina. Y así voy a continuar yo hasta terminar de hacer todos los sobrecitos. Aquí tengo terminada ya todas las gelatinas de agua. Ahora vamos a continuar con la de leche. También la vamos a hacer en 3 tazas de leche bien calientes y vamos a disolver muy bien y vamos a dejar enfriar. Ya que tenemos todas las gelatinas frías, vamos a empezar a hacer los vasitos. Pueden poner de diferentes colores, como a ustedes más les guste o como más les llame la atención. Y vamos a ponerlos en una charola de estas para llevarlos a refrigerar. Los vamos a aladear un poquito como para que la gelatina quede de lado, de esta manera. Y ya que terminamos vamos a llevar a que estén completamente cuajados. Y aquí yo voy a sacar mis ojitos de las bolsitas para tenerlos listos para ahorita que la gelatina esté cuajada. Aquí están listos ya, son gomitas. Las gelatinas ya están cuajadas. Ahora vamos a empezar a poner los ojitos en cada vasito de esta manera. O como ustedes quieran pueden poner los ojitos, eso ya es a su gusto. Yo los voy a poner de esta manera, en cada vasito. Y ahora voy a poner la gelatina cristalina a cada vasito. Y ya que terminamos vamos a llevar a refrigerar a que estén completamente cuajadas. Las gelatinas ya estuvieron cuajadas, ahora solamente estoy poniendo yo en color blanco. También lo llevamos a que esté cuajada y así es como están quedando ya las gelatinas. Están quedando muy bonitas. Y una vez que está cuajada, el color blanco vamos a empezar a poner diferentes colores encima de cada vasito de gelatina. Eso es totalmente a su gusto, como quieran poner ustedes los colores. Y una vez que terminamos de poner todos los colores, también vamos a llevar a que estén completamente cuajadas. Mis gelatinas ya estuvieron cuajadas. Vean que bonitas quedaron. Así es como quedaron ya estas gelatinas. Yo les invito a que las preparen. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Bye y hasta la próxima. Bye y hasta la próxima. Gracias por ver el video.